En salud, Domi García Saleta. En salud, programa de temporada. Señores, el país sigue siendo un referente del turismo y un ejemplo a seguir para otros países de lo que ha sido el turismo después y antes de la pandemia. Miren, el país supera en 18,7 las cifras prepandemia en llegada de turistas. La llegada de extranjeros no residentes en República Dominicana alcanzó los 349,379 turistas al cierre de octubre de este año. Esto supone un incremento del 25,9% con respecto al mes anterior y del 18,7% si se compara con octubre del 19, antes de la pandemia. Los datos están contenidos en el informe panorama sectorial del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo correspondiente a octubre 2021, que revelan que el número de tarjetas turísticas vendidas experimentó un incremento mensual del 5,8% y del 15,9%. En cuanto a la nacionalidad de los turistas, el 28,29 eran norteamericanos, un 6,6 mil visitantes más de esta procedencia con respecto al mes de septiembre. También se incrementó la llegada de visitantes rusos, 26,40, canadienses, 9,10, franceses, 8,35 y alemanes, 3,59. Según el Sistema de Inteligencia Turística, la tasa de ocupación hotelera abierta aumentó 13,9 puntos con respecto al pasado mes, siendo Sosua Cabarete ocupando un 5,8 puntos, Bávaro Punta Cana con 5,1 y La Romana en Valle Ibe con 4,7 puntos, lo que representa mayor crecimiento en ocupación. Señores, lo que significa que Puerto Plata ha resurgido o ha tenido un importante número de visitantes, contrario a lo que mucha gente se cree o creíamos, incluyéndome yo, que seguía siendo Punta Cana el lugar de referencia, pues también Puerto Plata después de la pandemia se ha reactivado también. Vamos a ver lo que dice el mandatario sobre este informe, en esta actividad que ocurrió este pasado fin de semana. Lo que estamos haciendo en el malecón de Nagua, conjuntamente con su marina, los muelles que vamos a hacer tanto aquí en Cabrera como en Río San Juan, y el impacto de estas obras, y repito, con el asfaltado y las aceras y con denes, el mejoramiento de la infraestructura escolar y hospitalaria, los recursos se están viendo en todo el país y se están distribuyendo de la mejor manera, aún en la peor de las circunstancias de crisis, como ustedes saben, que hemos encontrado con una pandemia, pero lo hemos administrado con total transparencia y eficiencia el gobierno. Queremos darle a Cabrera la importancia y el apoyo que necesita para que pueda desarrollarse. Ya están y está en el presupuesto de este año para hacer la remodelación completa del Hospital de Cabrera. En la tarde de hoy se manifiesta la visión del Presidente de la República y del Gabinete de Turismo, transformando nuestros polos turísticos en que se conviertan en espacios de esparcimiento y recreación para los ciudadanos, para seguir incentivando el turismo de los dominicanos. Por eso hoy se da el primer picazo aquí en Cabrera. Esta obra llega en un momento en que Cabrera se encuentra en pleno desarrollo turístico y nos ayudará a acelerar el proceso para seguir posicionando como lo que son, el paraíso del nordeste. Señor, y para darte las gracias por este momento, que tú has permitido que nuestro Presidente esté aquí en este municipio de Cabrera, Señor, para bendecir esta provincia y para bendecir el país con este hermoso malecón que Dios ha puesto en su mente para bendecirnos. ...83 millones solamente para el malecón de Cabrera, para que esté listo a mediados del próximo año. Hay que recordar que Cabrera es un municipio de la provincia de María Trinidad Sánchez, que es Nahua, mejor conocido como Nahua, y tenemos que recordarle a todos los televidentes que nos están sintonizando a esta hora que Nahua, Samaná, Puerto Plata, Montecristi, en estos cuatro años van a ser desarrolladas y eso trae un desarrollo socioeconómico y un levantamiento vía el turismo, la inversión vía el turismo, que es algo que el Cibao estaba esperando. Y no solamente que van a habilitar y a poner ese punto como una referencia de turismo, sino que va a ampliar la oferta de trabajo, de los directos, indirectos, salud, educación, comercio. Exactamente. Y hablando de comercio, el comercio registró un incremento en la cifra de las ventas totales de 16 mil millones de pesos más. Esto supone una subida del 12,4% al compararse con octubre del 2020 y del 5.8 con respecto a octubre del 2019. Mira, Mario, otra cosa que yo quiero hablar... Espérate, hay que recordar que debido a la pandemia este país comenzó de cero a nivel de lo que es la economía, a nivel de lo... porque no podemos colocar ni el 2019 ni el 2020 como referente de nada. Pues se puede... Pues déjame decirte... No, no, no. ...que con algo que dice el presidente... No, yo me estoy refiriendo, Domi, es que esta pandemia colocó prácticamente en cero a comenzar de nuevo el sector comercial. Mira lo que dice el presidente. Y ha sido un reto tanto para el que se fue, que nadie quiere irse en una circunstancia así, pero tanto el que recibe, tanto que recibe, el que recibe está recibiendo tremendos retos. Y en esto que me estoy refiriendo... Ok. ...que se ha ido colocando ciertos sectores, como te estoy hablando, porque Puerto Plata estaba de capa caída a nivel del turismo y se está levantando. Lo que es la provincia de María Trinidad Sánchez... Pedernales. También Pedernales. La misma Boca Chica con la inversión. La Romana, señores. Esa maná. Que ya se está invirtiendo en carreteras y la organización de las principales plantas. Entonces, a esto que me refiero, Domi... Vamos con el dorado, Mario, que no está quemando el tiempo. antes del dorado, a esto que me refiero es que se ha apuntalado colocar el turismo como el imán que está catalizando los demás beneficios para esos municipios y provincias. Así es. Mira, el proyecto Dorado Park supondrá una inversión de 150 millones de dólares y producirá 2,600 empleos directos e indirectos entre la construcción y el desarrollo del proyecto. Señores, en ese escenario, el mandatario dijo textualmente, el modelo de turismo de República Dominicana es un referente mundial y países mucho más avanzados que nosotros han tomado la República Dominicana y el turismo como hemos abierto el turismo con previo y después de la pandemia como un punto de referencia. Entonces, estamos hablando que el dorado va a ser como un parque de atracciones, también un hotel, todo. Así es. Entonces, estamos hablando que desde el distrito, desde el sur, desde el este, van a ir en tour a conocer ese proyecto y eso genera, señores, un impacto económico. Mira, Mario, óyeme, esto tiene tres fases y será aperturado en el 23. Es el parque de atracciones acuáticas con capacidad para 3,000 personas que será llamado Daywater Temple, un anfiteatro llamado El Dorado Arena con capacidad para 6,000 personas y los restaurantes, bares y tiendas que lo acompañarán. El parque estará destinado a ser un complejo de ocio recreativo que se une a las atracciones de la ciudad. Repíteme la inversión, Domi, por favor. A Punta Cana. Repíteme la inversión. Estamos hablando de una inversión que va a superar los 150 millones de dólares. Domi, yo te prometo que te voy a invitar en el 2023 a ir al Dorado. Estoy, desde ahora voy a comenzar a ahorrar para ir al Dorado a invitarte, Domi. Pues me jodí, mi hijo. No hay por dónde. Miren, amigos, nada, vamos a dejar la invitación abierta para el Dorado para que en el 23 si estamos juntos todavía y no nos hemos matado a golpe o no nos volvemos enemigos porque estoy loca por ponerme enemiga tuya. Si llegamos al 23, Mario, yo te voy a recordar que tienes que invitarme. ¿Ok? Pero yo voy a dejar, pero mejor dejamos que el presidente lo invite, manito. Él va a estar en relación, Domi. Bueno, Domi. Ceden bien porque hoy es un día muy especial para todos. ¿Verdad? Lo dije bien. Esto es en vivo. Esto es en vivo y estamos sintonizando con las mejores acciones hacia usted. Queden bien, señores. Y nos vemos ahorita. Las reporteras en salud. Domi García Saleta. En salud. Programa de temporada. Tatifete. Tapa together. Tavi. Tapa. 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 Gracias.